Las rutas encendidas siempre, en las rutas te cuidamos a vos y a los demás, pero el que maneja sos vos, viaja con prudencia. Este es un mensaje de Policía Caminera. Ay, sí, 3 de la tarde, 48 minutos aquí en la República Argentina. Sí, 33 grados la temperatura. 33, qué calor, sí, un calorón. Está despejado el cielo, pensábamos que no íbamos a llegar a la máxima pronosticada para hoy, pero la verdad es que no sé qué va a pasar, ¿eh? Ay, Dios, yo quería ver cosas del mundo del espectáculo, pero todo está con el coronavirus, suspensión, 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 Tom Hanks, que, bueno, y su mujer, están infectados, todo, todo con el coronavirus. Mirta Legrán dijo, yo mojo la almohada. Qué imagen. Qué fuerte. ¿Dormida? No sé por qué ella nos contó semejante cosa que siempre es tan cuidadosa. La diva hizo esta apesumbrada revelación y contó cuándo le gustaría morirse. Bueno. Encima. O sea, yo no sé por qué dio tanta información. ¿Qué onda? ¿Qué dijo? Yo nunca pensé llegar hasta esta edad. Dijo, me despierto y pienso, ¿cuántos años tengo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo tener tantos años? Ya me entiendo. ¿Cómo puedo seguir tan activa con mi cuerpo y mi cerebro que me responden tanto? Eso, dijo Mirta. Sí, sí. Y también afirmó que le gustaría morirse antes de que su hermana. ¿Que Goldie? Sí, sí. Dice que no podría soportar el dolor de perderla a ella también. Pobre. Pobren las dos, ¿no? Goldie sobre todo, pobre. Claro, porque Goldie es como que no pasó por el quirófano. Goldie no tiene la obra social que tiene Mirta. Algunos retoques, ¿no? Tienen la misma obra social. Acá nos dice, se están suspendiendo los torneos de fútbol amateur también. La UCFA, la Unión Cordobesa de Fútbol Amateur, se suspende toda actividad hasta nuevo aviso. Y sí, bueno, porque hay que prevenir y es un acto de responsabilidad, ¿no? Ah, estoy acá escuchándolos. Nos manda por acá Verónica. Quiero anotarme por los premios. Acá te manda saludos Laura Direnz. Direnz, Direnz. Ay, Laura. Me gustaría participar por el sorteo. Le mando un abrazo. Dice por acá. Una copada. Mariano escuchando la radio. René dice esa voz de la locutora de... El matón. El cistero me hace volar al más allá. Sí. Aguante, Coqui, aguante el programa. Son los mejores de la tarde. Dice por acá, chicos, los descubrí la semana pasada. Me divierto mucho con ustedes. Qué suerte. Bueno, bienvenidos a todos los que se suman. Y a toda la programación de Pulso que viene con grandes incorporaciones ya desde el lunes a partir de las 7 de la mañana. Fede Tolchinsky acompaña a Romina Avianchi ahí liderando lo que va a ser Pura Verdad con todo el equipo, ¿no? Y bien temprano, obviamente, está Julio Klopenburg a las 6 de la mañana. Después sigue Pura Verdad con todo ese equipazo. Después hay ahí un break, un third play con Joel Rossi y Fede Tolchinsky. Y después Encendidos. Sí, después viene Encendidos con una gente, me parece, gente que no conozco, no sé quiénes están ahí. No, ya, pero está muy... No, 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 claro. Yo también estoy ahí en Encendido y después sí en el... No, en el fútbol, ¿no? Sí, en... ¿Qué? En Encendido. Y después viene uno del fútbol porque yo ya no voy a... La mesa del fútbol, obviamente, con la vaca potenza. Con la vaca potenza. Todo el equipo, todo, todo... No, es que yo la... El deporte que explota. ¿Qué? Que estaba por decir otro animal en vez de vaca y va a decir... No. No, es que era potenza. La vaca potenza. Y después estamos acá con Coqui Ramírez haciendo Fernet con Coqui hasta las 4 de la tarde. Después sigue El Club de los Enroscados, Tarda Doviani, Luis Bruno. Y después a las 7 de la tarde está nuestra amiga Caro Martínez con Bajaun Cambio. Bajaun Cambio. Bajaun Cambio. Y también, después los sábados, a partir de las 9 de la mañana, estoy yo, que soy la conductora de No es lo que parece. ¿Qué te pasa, Elba? Yo no sabía que Elba era la conductora de mi alma. Yo los dejo, yo los dejo jugar, pero en realidad yo soy la conductora. Yo firme contrato, chicos. Tengo mensajes, a ver qué va diciendo la gente a las 3 de la tarde con 52 minutos en el Fandad con Coqui de Vía. ¡Hola, chicos! Elena. Yo, los horarios que están ustedes, no puedo escuchar. Se me recomplica, pero bueno. ¿Saben qué? ¿Qué? Auriculares, amigos. Y no, no me voy a parar de la pulsa. Menos que está mi hermosa Mavi. Menos que menos. Una gran hermana. Ya, ya nos seguiremos a hablar. Los quiero mucho, 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 y bienvenidas a la tarde. ¡Bes! Bueno, bueno. ¡Qué energía, qué energía! Un beso, Elena. También Lucas, escuchando, dice, chicos, hoy me hago un batido y me tomo... ¿Qué dice? Tres whisky. Y voy a festejar el fin de semana, aunque esté todo cerrado. Bueno, felicitaciones por el programa, nos dicen acá a través del WhatsApp, 351-859-0858. Aguante, Ferré, con Coqui. Aguante, Coqui. ¿Qué más? ¡Elena, no! ¡Elena, no! Un beso, Elena. Bueno, amigos. En minutos venimos con ganadores. Venimos con todo lo que tiene que ver con el... No queda nada. No queda nada, Daniel. ¿Cómo que no queda nada? Mirá lo que queda. ¡Viente minutos! Mirá mi cuerpo. ¡Viente minutos! La radio, disculpa. Jodico, la costurera. Por favor, ya se viene el Club de los Enroscados. Tengo algunos mensajes que han llegado. Bueno, mucha buena vibra, chicos. A ver qué más. Cuando quieras, venía a cobrar, no hay problema. Vení, te pago la plata en la mano. No, ¿cómo va a ir así a cobrar? Te da más miedo. Bueno, no se propone. Hay gente que se da maña para todo. Comienza a toser y dice, no, sí, acá tengo todo lo que tengo, ¿eh? Sí, tome a hablar. Andá. Nosotros estamos con el alcoholcito en gel. Alcohol en gel. Todo el tiempo. Distancia entre nosotros. No nos besamos. No nos besamos codo a codo. Y en la calle, codo a codo. Somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Sí, 120.000 casos de coronavirus en todo el mundo. Bueno. Sí, o sea, somos mucho más que dos. Recién preguntamos también, porque tenemos entradas al cine, cómo es el tema del cine. Mavi tenía ahí una respuesta que está buena, ¿no? Porque es prevenir y también disfrutar. La información que viene acerca de las salas de cine es que se reduce la capacidad de las mismas en un 50%. Esto para no superar la capacidad mínima que desde la municipalidad se estaba planteando de 200 personas para suponer eventos. Y además, cada vez que compres una entrada va a ser siempre intercalado el lugar que te va a tocar. Para mantener distancia. Para mantener cierta distancia. Bueno, el que va a hacer esto, porque se lleva a par de entradas al cine, es Lucas Soria 456. 456. Lucas Soria se va al cine. Y el premio que tiene Mavi la Cobra, que está despiertísimo. Lifting de pestañas de B más B Beauty es para Mariana Ventriche 586. Mariana Ventriche. Tenés una semana para comunicarte y pedir tu turno. Te digo el número para que lo sepas. Es el 157-04-3084. Siempre con DNI en manos los ganadores y vos que no ganaste pero te quedaste con ganas de pestañitas. 157-04-3084 y pedís tu turno también. Muy bien, ya se viene el Club de los Enroscados. Luis Bruno, Carla Doliani. Carla Doliani y Luis Bruno. Gracias Mavi. No hay por qué. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias Belén González en la puesta al aire. Todo el equipo directivo, como siempre, Ale Oliva. Obviamente, Hernán Domínguez, a quien le agradecemos. Gracias por la confianza. Un minuto de la una... De las cuatro de la tarde. Un minuto de las cuatro de la tarde. ¿A dónde te querés ir? ¿A dónde vas? Yo ya no estoy. Ya me fui y ya partí de aquí. Se viene el Club de los Enroscados. Yo me quedo en toda la tarde. Un sábado a las nueve de la mañana. Nos vamos con Joaquín. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.